El conocido doctor Mireles se ha convertido en una pieza folclórica de la política michoacana. Eso es nada más, sus opiniones pues generan cierto tipo de atención, pero de ahí no pasa más que tenerlas para el anecdotario. Y de ahí no pasará, se lo digo desde ahora, ya que él ha conformado su comité ya de precandidato a tres años para la gubernatura del Estado. Además de que no sabe de tiempos en la política, pues como le digo, él nada más es algo coloquial, algo de color para la política. Y si no me lo cree, escuche la siguiente declaración. Según el doctor Mireles, el PRI inventó a los zapatistas, al subcomandante Marcos y también al chupacabras. O sea, a los zapatistas y al subcomandante Marcos que antes eran los paladines y los campeones de la izquierda, ahora son lo peor, ya hasta le dicen cara de trapo al pobre galeano o subcomandante Marcos, cosa que me da mucha pena escuchar a la gente de izquierda que antes arrojaba loas y leía vehementemente los poemas del subcomandante Marcos, ahora lo insultan. Bueno, pues así es el tema, ¿no? Bueno, al mismo nivel del movimiento zapatista del chupacabras, según, como le digo, el colorido, el tradicional, doctor Mireles. Si analizamos las cosas, el PRI siempre ha fabricado no nada más caudillos falsos, ha fabricado hasta monstruos. Un clásico fue el chupacabrazo de aquella época que hasta mi abuelita ya me juraba haberlo visto. Pero bueno, esas son historias de la gente que de alguna u otra forma busca abusar de la ignorancia del pueblo mexicano para seguir dominando el poder político de la nación.